La Central Hidroeólica del Hierro, proyecto que lleva a cabo Gorona del Viento el Hierro, permitirá convertir la isla más pequeña del archipiélago canario en un territorio capaz de autoabastecerse de energía eléctrica a partir de fuentes renovables como el agua y el viento. El parque eólico es uno de los elementos fundamentales del proyecto, ya que de él se extrae la energía primaria del sistema. Lo forman cinco aerogeneradores de 2,3 megavatios cada uno, lo que otorga una potencia total al parque de 11,5 megavatios. El rotor de tres palas, situado a 64 metros de altura, es el corazón de la máquina y el que permite orientar las palas en función del viento para lograr un mayor aprovechamiento del potencial eólico. El depósito superior, con una capacidad de 380.000 metros cúbicos, se sitúa en un cráter natural conocido como la Caldera. Este depósito, ubicado a una cota de 700 metros de altitud, está interconectado con un depósito inferior a partir de las conducciones forzadas, dos tuberías de aproximadamente 3 kilómetros de longitud. El depósito inferior, situado en las proximidades de la estación térmica de Llanos Blancos, tiene cabida para 150.000 metros cúbicos. Junto a este, la subestación hidroeléctrica está compuesta por cuatro turbinas de última generación con reguladores de velocidad y volantes de inercia que permiten un tiempo de reacción inferior a 6 segundos. La potencia total de los grupos turbogeneradores es de 11,3 megavatios. Por otra parte, una central de bombeo está constituida por dos grupos bomba de 1.500 kilovatios y seis grupos bomba de 500 kilovatios, con una potencia total de 6 megavatios. La central de bombeo comparte edificio con el centro de control del funcionamiento del conjunto de elementos del sistema, la central hidroeónica. Por último, la central térmica de Llanos Blancos, que hasta ahora era la principal fuente de suministro de electricidad del hierro a través de motores diésel, solamente entrará en funcionamiento en casos excepcionales y de emergencia, cuando no haya ni viento ni agua suficiente para producir la energía demandada por la población. Con el avanzado estado de ejecución de las obras, los serreños ven cada vez más cerca la puesta en funcionamiento de este complejo sistema de innovación tecnológica que integra la producción de energía eléctrica a partir de la alta penetración de energías renovables y el almacenamiento masivo de energía procedente de estas fuentes. Con presencia de viento adecuado, el parque eólico es capaz de abastecer la demanda eléctrica del hierro. El excedente de energía producido por los aerogeneradores y que no es consumido directamente por la población, se destina a bombear agua entre el depósito inferior y el superior, agua que se acumula en este último depósito en forma de energía potencial. En periodos de escasez de viento, la energía que cubre la demanda eléctrica de la isla es generada por la central de turbinado a partir del salto hidráulico que produce la caída de agua acumulada en el depósito superior hasta el inferior. La fortaleza de este proyecto de importante innovación tecnológica consiste en convertir una fuente intermitente y fluctuante de energía en un suministro constante de electricidad garantizando la estabilidad de la red eléctrica insular. Debido a su dimensión, orografía, consumo energético y elevado potencial eólico, la isla es el emplazamiento ideal para la implantación de un sistema hidroeólico de estas características. La central hidroeólica de El Hierro tiene innumerables beneficios medioambientales y económicos como evitar la emisión a la atmósfera de 18.700 toneladas de CO2 y el ahorro de casi 2 millones de euros al año en consumo de barriles de diésel. El proyecto de la central hidroeólica de El Hierro pertenece a Gorona del Viento El Hierro formada por el Cabildo del Hierro, Endesa Generación y el Instituto Tecnológico de Canarias con el apoyo del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, IDAE. Este es uno de los pasos más importantes en el camino hacia El Hierro 100% Energías Renovables. Una isla limpia y sostenible.